Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me, CryptoNews, tu cripto noticiero favorito. La noticia bomba del día de hoy. Ya está lista la última versión de Bitcoin Core, el principal cliente de Bitcoin. Vamos a ver de qué se trata y vamos a las noticias. La primera noticia de hoy tiene que ver con Solana, esta blockchain que estaba ganando mucha tracción y que ayer se rompió debido a que alcanzó su máximo número de transacciones. Así es, ayer la red de Solana se partió en dos, había dos cadenas, unos ordenadores tenían una versión, los otros la otra, porque alcanzó los 400.000 transacciones por segundo. Esto era un nuevo récord y la red no lo logró soportar. Algunos ordenadores tuvieron problemas con su memoria y básicamente salieron de la red, no tenían la capacidad suficiente para almacenar toda la información que se estaba generando. Algunos desarrolladores dicen que este problema se creó por algunos bots que estaban enviando cientos de miles de transacciones por segundo para interactuar con un exchange descentralizado de esta blockchain. Esto demuestra los problemas que tienen las nuevas blockchains que pretenden solucionarlo todo. Adicionalmente, el precio de Sol, la criptomoneda de la red de Solana, no se ha visto fuertemente afectado. Y Solana no fue la única blockchain o solución relacionada con blockchains que falló ayer. Arbitrum, una solución de segunda capa para escalar Ethereum, también tuvo problemas y por unos minutos fue completamente inoperable. Y desde El Salvador, la billetera Chivo Wallet, esta billetera que ha creado el gobierno de El Salvador para que los ciudadanos puedan almacenar sus bitcoins y sus dólares, tiene un récord de descargas. En la primera semana, más de medio millón de usuarios descargó la aplicación. El anuncio lo dio Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Adicionalmente, Bukele reconoció que la aplicación ha venido teniendo problemas principalmente de usabilidad y algunos problemas de privacidad. Sin embargo, también destacó que cerca del 95% de los problemas generados hasta el momento han sido solucionados. Vale la pena destacar que en este momento ya hay 200 cajeros de Chivo en El Salvador, 50 cajeros de Chivo en Estados Unidos y 51 puntos de Chivo que están funcionando al 100%. Y la siguiente noticia viene desde Estados Unidos, donde Argo Blockchain quiere lanzar su IPO en el Nasdaq. Un IPO es una oferta pública inicial donde básicamente una empresa lista sus acciones en bolsa para que los inversionistas puedan negociarlas. Y el Nasdaq, que es la bolsa donde se van a listar estas acciones, es la principal bolsa de tecnología de Estados Unidos. Argo Blockchain en este momento tiene planes multimillonarios para invertir en Texas con una granja de minería que va a consumir 200 megavatios hora de energía. Esto sería energía suficiente para darle poder a toda una ciudad. Adicionalmente, vale la pena mencionar que Argo Blockchain ya tiene sus acciones listadas en la bolsa de Londres. Y también en Estados Unidos, Fidelity Investments, uno de los administradores de activos más grandes del mundo, que adicionalmente ya está involucrado en Bitcoin desde hace varios años, está en conversaciones privadas con la SEC para que aprueben el ETF de Bitcoin. La SEC es el regulador de Estados Unidos encargado de aprobar los ETFs y los ETFs son básicamente fondos que se negocian como acciones y que en el caso de Bitcoin permitirían que cualquier persona o empresa pueda empezar a tener exposición a la volatilidad en el precio de Bitcoin. Vale la pena tener en cuenta que los principales argumentos de Fidelity son hay varios inversores interesados en adquirir este tipo de productos y en este momento se están yendo a otros países que ya tienen productos similares aprobados. En este momento hay 10 ETFs de Bitcoin pendientes de aprobación de la SEC y hasta el momento, en los últimos años, la SEC ha negado los ETFs que se han presentado. En total, más de 20. Y la noticia bomba del día de hoy. Ya está lista la última versión de Bitcoin Core que incluye Taproot. Así es, la versión de Bitcoin Core 22.0 es la última versión y ya está lista para que los usuarios puedan descargarla y correr sus nodos. Bitcoin Core es el principal cliente de Bitcoin. Básicamente, los usuarios, los nodos que quieren ser parte de la red deben instalar un software para que pueda hacer validar las reglas de consenso, almacenar la blockchain y Bitcoin Core es el principal de estos. Ya, como les digo, está actualizado para aceptar Taproot y Taproot ya ha sido aceptado también por los mineros en junio de este año. Así que todo parece estar listo y antes de finalizar el año vamos a tener Taproot funcionando en la red de Bitcoin. Taproot es un avance bastante importante en Bitcoin porque permite tener mayor escalabilidad, seguridad y privacidad en las transacciones de los usuarios. Y pon atención porque se viene el concurso de creatividades de Bit2Me. Van a haber 5 premios de 100 euros en Bitcoin cada uno. Participar es muy fácil. Solo debes crear carteles, memes, videos, música, TikToks, lo que se te ocurra, postearlo, compartirlo en redes sociales, utilizar el hashtag B2MToken y etiquetar el perfil oficial de la red social que corresponda a Bit2Me. Y eso es todo. Espero que participes y que te ganes 100 euros en Bitcoin. Y antes de terminar, la pregunta para ti, para que dejes abajo en los comentarios. ¿Ya tienes un nodo de Bitcoin? Si no es así, ¿qué estás esperando? Como siempre, esperamos que te haya gustado el video. Recuerda, muy importante, dale like si te gustó. También compártelo para que más gente pueda enterarse de las principales noticias del mundo de las criptomonedas. Y si no quieres perderte estas noticias, suscríbete al canal y también dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo, que tengas un excelente día y nos vemos mañana con más noticias. Chao.